Eh, no reacciones a canciones, eh, sí, solitario puta mierda, es que ya con el nombre, solitario puta mierda, no tiene copyrights, vale, a ver, sí es, vale. Las esperanzas siempre auspician servidumbres, tentadas al abstracto aroma de la incertidumbre, ostras ya empezamos bien con la voz hermano, ostras ya empezamos bien con la voz, espérate. Las esperanzas siempre auspician servidumbres, tentadas al abstracto aroma de la incertidumbre, así nace el despichado y muere el hombre, esclavizado en la promesa de su cumbre. Si la emoción es un recuerdo del futuro, y la memoria se sostiene en paroxismos, me condeno hacia un Alzheimer de alegrías, y al sobreconocimiento de lo funesto, no compares mi dominio del martirio. El sobreconocimiento de lo funesto, no compares mi dominio del martirio, frente a tu metafísica de azucarillo, con versos vacuos para un público puerto, y frases al alcance intelectual de cualquier niño. Pueden llorar hasta fundar un nuevo océano, pueden patalear, tirarse de los pelos, admitirme filósofo del milenio, o pueden demostrar que son idiotas negando que soy un genio. A veces me siento frío y sin corazón, al arrojar obras de arte, temerte de la incomprensión, mientras la masa las masacra lo contemplo, con la sucia mirada de un asesino indirecto. ¡Dios! ¡Dios! Y su torpeza proyecta un refrajo inverso, que recalca la potencia destructiva de mis versos. Podría concluir con todo y volarme los sesos, tal vez podría masturbarme hasta el exceso, pero una lucidez me sacude por dentro, y me hace ver que soy el único capaz de hacerlo. Siento de veras transmitir lo que acontece, pero la muchedumbre es mediocre a la par que imbécil. Probablemente no se salve ni el oyente, que tras esta frase asiente, sintiéndose diferente. La historia habla por sí sola, su expresión demoledora no admite el más mínimo ápice de duda. Dado que libre pensador es opuesto de masa, todo triunfo de genio en sociedad es una farsa. Por eso el puer filósofo es el más venerado, impera el juicio desquiciado de la población. Decir que Nietzsche fue un desconocido es complicado, viendo ese culto ebrio y es nob rendido a Platón. El primero deificado a niveles intransmisibles, murió siendo hondo en nadie hasta que lo propulsó Hitler. A ver si aprenden que toda fama es mentira, y el fenómeno fue la amiga de una fila de hormigas. Dios. La psicología, instinto gregario, es falta leer más víctimas del engaño. Por eso río a la duda del inocente, que pregunta por qué no se le hace justicia a mi arte. Yo te lo explico, de maestro discípulo, mejor dicho ya lo hice, versos atrás queda explícito. También me frustro pero socio de a lo mismo, mientras que dempio un reducto que entienda algún silogismo. Tampoco se puede aspirar a la cumbre, con obras que no logra... Hermano, hermano, vaya estructuras tiene este ca... Oh hermano, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. También me frustro pero socio de a lo mismo, mientras que dempio un reducto que entienda algún silogismo. Tampoco se puede aspirar a la cumbre, con obras que no logra comprender la muchedumbre. Mi densidad se les atora en el esófago, para digerir esto necesitan cuatro estómagos. Y demasiado que hemos llegado a este punto, jamás imaginé tanto antes de muerto. Cuando la palma y mi nombre se haga leyenda, decidle a todo el que venga que se vaya a la mierda. Eros a la puta mierda, eros a la puta mierda, eros a la puta mierda. Esta última parte de eros a la puta mierda, esta parte me recuerda mucho a una canción de Cancerbero. Es una pata de respeto para toda esa gente. Oye que te cojo. Si lo conozco personalmente, me gusta más solitario. Si no, que me ha encantado de verdad, y tiene unas estructuras que me... Me lo voy a guardar, porque la verdad es que me gustó muchísimo esa parte del silogismo y esa rima consonante fue brutal. De verdad, me destrozó, fue brutal. Y nosotras a la puta mierda, eros a la puta mierda, eros a la puta mierda, eros a la puta mierda. Y nosotras a la puta mierda, eros a la puta mierda, eros a la puta mierda. Y nosotras a la puta mierda. Gracias por ver el video.